Música Música Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Más grande la 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 rueda Estiré la rueda Estiré la rueda Estiré la rueda Para el otro lado Para el otro lado Todos en mis pies Todos en mis pies Todos en mis pies para todos aquellos que confieren en su desodorante levanten los brazos levanten los brazos levanten los brazos aplodiendo todos van a la barriga van a la barriga una soba lista una soba lista una soba lista la soba lista háganos relazos háganos relazos va a reírse todos Bracacacacacacacabe A guardar silencio A guardar silencio A guardar silencio A guardar silencio A ver un aplauso para los del cumpleaños que se oigan